En un rato seguimos, Fede. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, justamente, un poco más metidos en lo que pasa con River y Racing. Y después una perlita de Griezmann que me encantó. Muy bien, en un ratito nada más. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a volver, obviamente, al tema de la venta, porque tiene que ver con esta ministra de Educación en la provincia de San Luis, que, bueno, subió un video a sus redes sociales, se viralizó después, estaba en un estado, digamos, alegre, se había pegado un viajecito, como ella dice justamente en este video, y ahora la polémica está instalada. ¿Por qué? Porque la quieren echar de su cargo del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis. ¿Vos qué opinás? Acuérdate que es la consigna del día de hoy, la tienen que echar, no la tienen que echar. Bueno, opinan en las redes sociales, pero ahora vamos a mostrar el video de Otto Rodríguez Sá, no del Adolfo, que está como, obviamente, provincia, como, que está como gobernador justamente de la provincia, sino que vamos a ver al Otto Rodríguez Sá, que pide justamente la renuncia de la ministra. Fíjense. Estoy muy preocupado. Los funcionarios públicos, las acciones privadas de los funcionarios públicos, son privadas. Pero si la publican, son acciones públicas. Entonces, en San Luis tenemos un problema, y necesitamos solucionarlo, para garantizar la gobernabilidad. Para contribuir a la gobernabilidad, quiero pedirle a la señora ministra que facilite al gobernador la reorganización del gobierno. Bueno, renuncie, señora ministra de Educación. Bueno, ahí estaba, la verdad, es que polémico, sobre todo el arranque de este Rodríguez Sá, cuando dice, bueno, acá estoy con Juan, emulando un poco el video de esta mujer, que todavía sigue siendo ministra a estas horas, veremos cómo sigue, ¿no? Bueno, decíamos la devoción que hay por las redes y lo poco que tienen en cuenta muchas veces, que tenemos en cuenta los adultos, que siempre estás representando el lugar para el que trabajás. Y por más que tu vida privada es vida privada, a veces no hay necesidad de grabarse, ¿no? Porque si esta mujer no se hubiese grabado, y va, y se fuma un cigarrillo de marihuana con su pareja en Holanda, estando de licencia, con vacaciones pedidas y otorgadas y demás, no pasa absolutamente nada. Sí, a mí la verdad, seguramente da para el debate, ¿no? A mí no me hace, a ver, sí me hace ruido obviamente el video, porque, bueno, yo qué sé, está en un estado, digamos, en que por ahí no compartimos mucho, pero la verdad que no está cometiendo un ilícito, ni muchísimo menos, más estando en Alemania, porque la verdad ya está permitido, digamos, jugar, más que nada en Ámsterdam, más que nada justamente en esa ciudad. Ahora, a mí me parece como polémico tratar de echar a una ministra, en este caso de Educación, por esto. La verdad que no lo comparto, me parece como que no es que cometió un ilícito o cometió un delito o realmente hizo algo grave que amerite estar fuera de su función. Por ahí como ministro de Educación, no la conozco, reitero, no sé cuál es el planteo que hizo la provincia, pero tampoco me parece que por haber fumado un cigarrillo de marihuana tengan que echarla, porque por ahí como ministro de Educación es brillante. Digamos, ¿qué tiene que ver una cosa como es ello, que es la vida privada? Es verdad, después salió a las redes, saltó, porque se habrá filtrado, no creo que ella haya querido que se filtre, pero bueno, se filtró, alguien la capturó o agarró el video y después se filtró. Yo creo que me parece una exageración. Yo te hago una pregunta. Vos, Tommy Reynolds, ¿te filmás en cualquier situación? Vos, digo, sos periodista, tu figura es pública o representás la imagen que vos estás dando acá, tu vida privada es tu vida privada, pero vos filmás en cualquier situación y lo haces girar, no importa a quién, a un grupo de amigos. Pero no lo subió Bessaluri, se filtró. No importa, pero más de dos personas se filtró. Se lo mandó a un grupo de amigos. ¿Pero acá cuál es el tema? ¿Que se haya grabado? Para mí, el tema es la imagen, porque si después ella hace lo que hace... Y pero si no está haciendo nada malo la imagen, es como que yo esté bailando. Y pero ¿sabes qué pasa? Vos sos lo que representás las 24 horas del día, entonces sobre todo un cargo como el de la titularidad de un ministerio, además de que es el Ministerio de Educación, no está haciendo ningún delito, es su vida privada, es una licencia pedida. Pero no hay necesidad de mostrarte en esa situación. Hacelo, es tu vida. ¿Pero por qué tenía que renunciar o echarla a eso hoy? O sea, ¿cuál es el sentido? Para mí es porque hay una falta de decoro respecto al lugar que representa. Pero por qué si no está haciendo nada malo. Es como que yo me muestre, yo no, pero vos ves a, no sé, a un ministro bailando y que se tiene que ir porque se filtró un video bailando. No, no es lo mismo bailando que borracho, fumando o... No comparemos borracho con fumar o con que está cometiendo un ilícito. No, es lo mismo borracho... No, 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 que esté cometiendo un ilícito, no. Es lo mismo si te filmás, te mostrás borracho dado vuelta, ¿no? Con un nivel de borrachera importante o drogado. Es lo mismo, digo, la falta de decoro respecto al lugar que desempeñás. Bueno, pará, mi opinión es que la verdad, a mí la imagen de la ministra de Educación de esta manera me hace mucho ruido, sí. A mí, a ver, no es que no me haga ruido, porque, digamos, uno por ahí piensa, digamos, ministros, funcionarios, uno los ve siempre impecables, con corbato, bien arreglados, que hablan a cámara y que muchos de ellos nos mienten, digamos, hasta más no poder. Ahora, ¿esto es la vida privada? Sí, es la vida privada. No me parece que haya que echar, digamos, echar a una persona simplemente porque se fumó un... A ver, vamos a ser honestos, se fumó un porrito en Ámsterdam, digamos. No es ilícito, no es que se está drogando o que tiene una tendencia a la drogadicción. Digamos, porque no es que la señora esta, es que es jovencita, pero no es que, digamos, es drogadicta, me parece. Digamos, ni que tampoco influye en el cargo que ella representa. Y no sé si no influye. ¿Por qué no? El mensaje no sé si no influye. Pero, bueno, digamos, son opiniones. Pero ¿cuál es el mensaje? No cuestiono nada. Pero eso voy, ¿cuál es el mensaje? No, digamos, vos sos la máxima autoridad de una cartera que apunta a otra cosa, digamos. No estás haciendo una apología del porro diciendo, uh, qué bueno, estemos todos los días fumados, nadie estudia. No es que estés haciendo eso. Pero, digamos, no tiene nada que ver con el lugar que representás, que lo representás las 24 horas... ¿Pero por qué no eso? ¿Qué ministro no se puede fumar un porro? En forma privada y tratar de que no trascienda en la imagen. ¿Pero por qué? Porque, bueno, no, bueno, no, pero perdón. Es como, a ver, si estamos diciendo que no es ningún ilícito, que no tiene nada de malo, que, digamos, que no está... No corresponde con su figura. No tiene nada de malo, no corresponde con su figura. Bueno. Si no está comentando un ilícito. Para mí no corresponde con su figura. Y yo me cuido... Digo, ¿vos no te cuidás de las cosas que haces trascender en tus redes? Está bien, pero es mi tema ese. O sea, si alguien lo quiere hacer, digamos, si yo veo un periodista que lo hace, digamos, ¿por qué lo tengo que condenar? Digamos, si no es que está matando a alguien, digamos, o sea, ¿qué tiene de malo? No sé, a mí me parece que esta necesidad de exhibirte en toda situación te hace perder de vista que el lugar en el que nos desempeñamos, digamos, lo tenemos encima a las 24 horas del día. Entonces, lo privado es privado. Y las redes... No, yo creo que querés asociar que esté fumando con algo que está mal. No, las redes no son privadas, son públicas. Pero acá el debate no es si sube o no el video. Para mí sí el debate es... ¿Y por qué? Para mí sí, bueno, para mí... Pero para qué existen las redes sociales. Bueno, para mí nunca se me ocurriría subir. Perdón, Luria, si esta mujer hubiese subido un video bailando en el chat, por ejemplo, vos te hubieses puesto mal... No es lo mismo. Bueno, entonces ahí está, el debate no es si sube o no, el debate es para vos si fumo un porro.